Regreso a escenarios, María Suárez Grupo en concierto. Tras una larga ausencia de los escenarios neuquinos, vuelve el trío de María Suárez. Este viernes, 10 de la noche, la Conrado Centro Cultural, Yrigoyen 138. Artistas invitadas, Marina Santillán y Valentina Caudana. Más información en www.myspace.com barra María Suárez Grupo. Entradas anticipadas en librería de amante. Invita, por supuesto, Radio Universidad Calv.